¿Qué tal amigos? Este que te habla es Javier Camacho y bienvenido una vez más a este tu canal o técnicamente mi canal. Bueno, es el canal de todo porque sin ustedes nada de los diferentes logros que hemos tenido hubiesen sido posible. En el día de hoy quiero tocar un tema del pasado y darle relevancia ahora en el futuro. Es un proyecto que se hizo yo diría a principios de este canal donde incluso fue un proyecto que me ayudó a independizarme por completo, no tener que depender de nadie. Fue una experiencia única, me llevó a descubrir la parte de ser empresario, de tratar al identificar diferentes métodos de manufactura, etc. Pero todo empezó súper humilde, literal, en un lavamanos, en una marquesina y hoy tiene más relevancia que nunca porque a partir de hoy cerramos ese capítulo de lo que son las baterías y abrimos otro capítulo, pero no quiero pasar sin antes volver a tocarlo y de paso hacerle algún tipo de legado o algún tipo de regalo a todos ustedes que han estado aquí en este canal apoyándome. Pero antes de continuar, quiero darle un pequeño recordatorio. Por favor, suscríbete. Yo no soy de estar pidiendo que te suscribas, así una cosa bien afanada, pero yo quiero que ustedes vean esa gráfica y dice esa gráfica que sale en la parte de abajo viene del canal mío de YouTube, de los analíticos y esos son los views de este mes. Dice que casi un 80% de las personas que están viendo mis videos no están suscritas. Es decir, si este video llegase a tener, a tener qué sé yo, 100.000 views, el 80% o 80.000 personas no van a estar suscritos. Eso es un aproximado. Y si se suscriben, estarían ayudándome de manera ejemplar. A medida que más personas se suscriben al canal, mayor exposición tiene el canal, mayores oportunidades hay de crear diferentes tipos de contenidos, diferentes tipos de proyectos. Incluso este video es el que va a marcar el tipo de relación que ustedes y yo vamos a estar teniendo en el futuro. Así que es importante que te suscribas. Otra cosa, por favor, ve el video completo. Hay muchas personas que a los 30, 40 segundos pues dejan de verlo. Yo sé que tiende a ser aburrido, pero sería de gran ayuda. Mira, ponlo en mute, ponlo en el background de la computadora, pero que se vea, porque eso ayuda a técnicamente cogerle bobo a YouTube y va a coger el video y se lo va a poner de frente a otras personas que tal vez van a querer ver el contenido por completo. Así que, por favor, a esas tres mil y pico de personas que mensualmente están viendo el contenido, que mensualmente lo están consumiendo, suscríbete, sé parte del canal y de esa manera me estás ayudando a mí a crear contenido nuevo de beneficio para ustedes y de beneficio para mí. Así que sin más preámbulo, yo quiero mostrarles algo que tengo acá en la mesa. Muchos de ustedes van a saber lo que otras personas que son nuevos al canal jamás y nunca lo han visto, pero es el comienzo de este canal. Así que yo se los quiero enseñar. Yo no sé si ustedes recuerdan este módulo. Este módulo que está aquí básicamente fue la cúspide de un proyecto que se creó, un módulo de 20 celdas. Este fue su último estado técnicamente, el último diseño que se logró hacer que funcionaba. Luego de esto, yo traté de hacer una serie de cambios, una serie de diseños que realmente pues vinieron bien, pero terminaron evolucionando de forma tal que se alejó mucho de esto. Básicamente este módulo se compone de este board. Este es un board que tiene el busbar integrado. El busbar fue diseñado para aguantar aproximadamente creo que eran 10 amperes o 20 amperes. Yo le hice muchas pruebas a este board y este board, aunque usted no lo crea, aguantaba. Todos los fusibles que usted ve aquí, en esta parte de acabado, fueron diseñados específicamente para 2 amperes. Y les recuerdo que 2 amperes a tres puntos y pico voltios no es mucha energía, son 6 watts, que eso es algo bastante normal. Pero este board fue el que lo comenzó todo y esta es su versión final, obviamente. Esto no es la versión como empezó, pero si les tengo el vídeo aquí guardadito, vamos a accesarlo, donde muestra cómo empezó todo. Llevo años que no lo veo, a darle un poquito para atrás, mucho tiempo que no veo el vídeo, así que para mí es como que raro, porque lo estoy viendo por primera vez después de mucho tiempo. Pero este vídeo fue el que comenzó todo. Fue el vídeo que rompió con el gallinero, para aquel entonces había mucha guerrilla entre diferentes youtubers, de quién tenía la razón, quién lo hacía mejor. Y este modelo fue el que puso la pausa, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque permitía a toda aquella persona a crear módulos, de batería, con facilidad, con agilidad y eran súper seguros. Todavía al sol de hoy, hay personas que tienen estos módulos, con estos PCB funcionando en sus casas. Estamos hablando de personas que tienen Powerworks, DIY Powerworks bien grandes, y cuando te digo bien grandes estamos hablando de 20, 30, 40 kilos, utilizando estos módulos. Y después del vídeo les voy a explicar por qué hubo tanta evolución, específicamente en el vídeo demuestra cómo se utilizaba. Pero este es el diseño final del mismo, que incluso llegó a salir hasta acá en un canal en Puerto Rico. Y cuando terminemos de ver el vídeo, les voy a dar los pros y los contras de aquel entonces y cómo está cambiando todo ahora. Así que sin más preámbulos vamos a ver este vídeo junto, que yo hace tiempo que no lo veo. Así que... Por cierto, el vídeo lo tengo un poquito más rápido de la norma, porque si no vamos a estar aquí mucho rato. El vídeo dura casi tres minutos, pero no voy a estar tres minutos aquí pasándole perder el tiempo. Este vídeo lo van a poder ver en mi canal de YouTube. Yo les voy a poner un link, o sea que ustedes lo vean. Ese proceso que yo estoy haciendo ahí, básicamente toma una placa de PCB, utiliza un papel como de fotografía, se pasa por un laser, un printer laser, se pone boca abajo, se le da calor y como los lasers utilizan un pigmento a base de plástico, pues se pasa. Y eso que estoy haciendo aquí en este vídeo es exactamente eso. Donde estoy pasando la tinta del printer laser al PCB con calor para después poder hacer lo que se le conoce como un revelado de cobre o de etching, donde a base de químicos, que les voy a enseñar ahora, con esos químicos, se le pasaba, se disolvía el cobre y todo lo que tenía tinta, pues se quedaba. Así fue que nació todo esto. Dios mío, yo me acuerdo de eso. Yo pasaba horas. Eso que está acá, a ver si los podemos dar para atrás. Esos son los PCB viejos. Esos PCB eran 100% creados aquí, en esta casa. Se disolvía el cobre, se revelaba el PCB y yo recuerdo tener hasta una pecera, brother. Una pecera gigante. De aquella tenía, creo que eran 10, 20 galones, una cosa así, para poder meter muchas placas. Y mi esposa se volvía loca porque decía, eso es un baño químico, literal. Pero, no obstante, fue una experiencia que me enseñó mucho y vamos a hablar de eso ya mismito. Acuerdo que después que nosotros hacíamos el revelado, había que lavarlo. Con un poquito de broche, se le quitaba la tinta. Ah, mira, esos eran los clips, los famosos clips. Ok, quiero darle pausa ahí porque esa pieza blanca es PVC. En Estados Unidos se le conoce como foam board. Básicamente es un panel de PVC que el problema que tenía era que si el tornillo lo ajustaba de más partida. Tanto o temprano pasa el tiempo y lo quiero hacer en 3D printing, ahí es que empiezan los dolores de cabeza. Pero eso fue una de las razones por las cuales dejé de producirlo y dejé de trabajarlo o prestarle atención. Porque era la manera más fácil de producirlo, pero traía una serie de consecuencias que a mí no me gustaban. Como quiera, al sol le va a ir miles, miles no. Hay varias personas que tienen eso en PVC y funcionando. Es así de fácil, yo me acuerdo. Es increíblemente fácil montar una batería con eso. Básicamente eso es todo. Es tu voltaje. La batería está nueva prácticamente. Vamos a volver para atrás. Esa fue la manera en que todo este trabuco, este asunto de este board y este PCV creció. Nació y creció. Yo llegué a tener cientos de órdenes de personas que pedían esto. Y el problema más grande que tuvimos con este proyecto fue que para poder producir esto, para poder producir este modelo, primero empezamos haciendo los boards nosotros. Este board lo hacíamos nosotros. Cuando digo nosotros, lo hacía yo. Porque yo tenía miedo de que se robaran la idea. Y no quería mandarlos a hacer a China por eso mismo. Decía que se lo van a robar. Tarde o temprano empecé a atrasarme. Había una serie de problemas donde yo no tenía la capacidad de producción. Recuerdo que Tom Ammerman de Battery Hookup me ayudó con un CNC pequeño. Llegamos a hacer tableros con CNC. Debe haber personas allá afuera. Yo sé que yo tengo los originales en alguna parte aquí. Pero la mudanza del vagón para acá se ha perdido muchas cosas. Pero este tipo de PCV, el problema que había, se hacía aquí. Lo hacía yo. Llegamos a hacerlo con CNC. CNC básicamente tú metías la placa de cobre y él venía, hacía el grabado. O sea, removía todo lo que no iba a utilizar, dejando todo. Pero tomaba mucho tiempo. Hicimos los baños de ácido. Pero el problema que había era que el cobre, si el cobre no tiene, este cobre que usted ve aquí de frente es como un tipo de estaño. Y en las compañías grandes, básicamente ellos sumergen estas placas, salen completas cubiertas. Esto es para evitar la oxidación. El cobre, cuando tiene contacto con el ocio, se oxida bien rápido. Y no necesariamente se daña el bore. Pero sí, eventualmente va a ir reduciendo su capacidad de pasar corriente para se tarda. En realidad es que se veía feo. Recuerdo que todo esto empezamos a hacerlo a mano. Literalmente a mano. Utilizamos unos químicos, muchas cosas. Después el tablero del medio, que básicamente esta pieza, esta pieza es 3D print. Era PVC, se rompían. Yo compraba paneles completos. Esos paneles se cortaban. En un día producíamos. Llegó un punto en que, y me imagino que Jorge Rodríguez, este, ¿Roger Rodríguez? Me hizo un bien nombre ahora, toda esta gente. Lo que es John Lugo. Hay muchas personas que yo quiero mucho, que estuvieron mucho tiempo, estoy buscando un nombre, Jorge Crespo, perdón. Jorge Crespo, John. Hubieron muchas personas que estuvieron en ese proceso conmigo, en el sentido de dándome backup, apoyo. Y nada, al final del día desistí de seguir con este modelo por diferentes razones. Y tarde o temprano el modelo evoluciona. Evoluciona a, creo que es... No me acuerdo si era este. Estoy tratando de encontrar el video. Estoy tratando... Ustedes me perdonen rapidito. Lo que quiero es encontrar ese video donde presenta la evolución del mismo. Estoy tratando de... No, no está. Anyway. Eventualmente, se le hiciera un cambio. Se cambió el insert del medio. Hay videos de eso, por cierto. Hay muchos videos de esa parte en particular. De cómo lo fuimos transicionando hasta que llegó un punto en que yo no pude más nada. Simplemente no pude más nada. Era mucho trabajo. Yo no tenía la maquinaria. Ahora la tengo. Honestamente, tengo maquinaria suficiente. Para atender estas piezas. Que esta era la pieza que yo quería llegar. Pero se tardaba mucho. Pero... Ya hoy por hoy, la cantidad de printer que yo tengo y la cantidad de... La capacidad que yo tengo de producir plástico para mí, para usar los printers, pues es inigualable. Nadie puede competir ahora mismo. En Puerto Rico, por lo menos conmigo, nadie puede competir. Y este tipo de productos, ahora mismo, diría yo, son bien pocos los que pueden competir. Con costo y capacidad. Por el mero hecho de que el plástico lo produzco yo. Pero sigue siendo un tostón. ¿Qué pasa? Otro de los problemas que había era que las personas cuando ordenaban estos módulos... Era que no pedían uno. Para que este módulo funcione. Este módulo es 1S. Básicamente, tu voltaje máximo va a ser 4 voltios. Y para hacerlo funcionar, tú necesitas varios módulos. Es decir, tú necesitabas tener varias piezas, uno al lado de otro. Que hay muchos videos en mi canal que hablan del tema. Para poder hacer que funcionara. Es decir, necesitabas 7 para un 7S, 14, 14, etc. El problema es que eso ocupaba espacio. Y el costo era alto. Estamos hablando que si tú te imaginas. Esta es mi mano. Yo tengo una mano bastante grande. Y son 2. Al tener 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente, los Powerwalls se hacían grandes. Tal vez por un problema de diseño. Y es que esta pieza en particular es media pulgada de ancho en el interior. Y eventualmente iba a ser... Yo diría... Se convertía en un problema tratar de enviarlo. Ahora bien. Hubieron personas en Australia, Alemania. Hubo gente en Japón. Hubo gente en Costa Rica, México, Estados Unidos. Pues claro, Canadá. Creo que hubo una persona en Alaska. Hubo una gran cantidad de personas a nivel mundial que compraron estos kits y los usaron. Pero... Eso presentaba un problema. Acuérdate que yo los tenía que mandar a hacer en China. Estos boards. Llegaban a Puerto Rico. Todos estos clips que están acá. Se mandaban a ordenar también en China. Yo los mandaba a pedir en cantidades grandes. Eso aumentaba el costo, obviamente. Tardo o temprano, se convirtió en un problema porque las personas no lo podían adquirir. Y yo en mi miedo de dejar, perder ciertas oportunidades o en el miedo de que me robaran las ideas. Simplemente seguí evolucionando buscando cómo producir más en 3D Print y menos con PCB. Al sol de hoy, hemos llegado a este diseño que está acá. Que fue el último que se trabajó. Que aquí es donde irían los boards, los PCB pequeños. Que ya muchos de ustedes han ordenado ese kit. Dudo mucho que yo tenga aquí un modelo de los viejos. Eso es lo preparado que estoy para estos videos. Pero aún así, ese modelo nuevo presentó una serie de problemas en lo personal que yo no quería bregar. Y era que se resolvió el problema de los fusibles, se resolvió el problema de la producción. Casi todo era plástico, que lo podía hacer. Pero entonces el aluminio, había que hacerlo. Sé que llevo mucho tiempo hablando. Y los quiero llevar al punto estratégico o estratégico, al punto importante de hoy. A partir de hoy, en la página de internet DIYBatteryStore.com Vamos a tener este kit, pero en el archivo. Es decir, usted va a poder entrar a la página de internet DIYBatteryStore.com Y usted va a poder comprar el archivo. El archivo va a tener dos versiones del Spacer. Una de las versiones va a ser esta, que es para imprimirlo específicamente con una punta de un milímetro en los 3D printers. Va a tener la otra, que es por si usted no quiere perder el tiempo, pues va a poder imprimirlo como usted lo conoce. Yo recomiendo esa. Yo les voy a enseñar más sobre el tema. Va a tener el archivo de esto que está aquí, que son los boards. Y va a tener los links de estas piezas con sus nombres. ¿Por qué esto es importante? Esto era algo que muchas personas a mí me hablaban y me escribían. Muchas personas de España. En España había un proyecto donde atendían personas de escasos recursos. Y ellos querían utilizar este modelo para facilitar el trabajo, pero yo por miedo a que me lo robaran, pues no lo hice. Por tal razón he decidido convertir todo el proyecto en formato digital para que ustedes que estén viendo este video, independientemente en qué parte del mundo puedan tener acceso, no solamente a los archivos, sino que lo puedan reproducir cuantas veces ustedes quieran en sus casas. Es decir, si ustedes quieren producir un millón de copias de este módulo, lo van a poder hacer. Si ustedes quieren producirlo para uso personal, no hay problema. Lo quieren producir para vender a otra persona, no hay problema. Lo quieren producir para darle servicio comercial a otra persona, no hay problema. Lo único que yo pido es que no vendan los archivos. Y que entiendan que la razón principal por la cual hago esto es porque quiero moverme a otras partes, pero no lo puedo hacer sabiendo de que hay un producto bueno que puede evolucionar, que puede revolucionar la manera en que nosotros consumimos energía. Y vamos a poder tener esa oportunidad ahora porque sé que tal vez no es la herramienta más increíble que hay afuera, pero ayuda. Personas que no conocen el tema, que no quieren hacer spot welding, que no quieren trabajar con hacer soldadura. Esta es una solución muy buena para empezar. Esto me permite a mí incluso enfocarme en otros diseños que estoy trabajando, como este diseño que estaba acá, tratar de mejorarlo. Por cierto, todos los kits que he diseñado van a estar en la página. Ahora mismo solamente está este, estoy trabajando para mejorarlo. Pero va a estar este diseño, van a estar todos los proyectos que he trabajado y nos vamos a enfocar en eso. De ahora en adelante yo voy a trabajar en diseñar proyectos y prototipos y módulos para que sean útiles, para que ustedes puedan poner las baterías y puedan energizar sus hogares independientemente de donde estén en el mundo, con la ventaja de que no solamente usted va a poder atender a un menor costo su necesidad energética, pero también si usted tiene una situación económica en la que necesita producir esto y revenderlo, lo puede hacer. También el archivo, y eventualmente yo voy a poner un link, les voy a tener dar acceso a este tablero en dos páginas. Está el formato en el archivo donde usted va a poder mandarlos a hacer en JLCPCB. A mí no me dan nada de ahí, pero voy a poner otra página que creo que es PCBWay donde el tablero va a aparecer open source y ahí usted lo puede comprar directo porque yo sé que es confuso a veces tratar de ordenar esto online, pero todo eso lo vamos a estar haciendo. Pienso hacer otros videos de mostrar cómo se hace el assembly completo de esto, cómo se monta, pero también quiero hacer videos de cómo hacer la orden, etc., para que usted no tenga un problema. Así que sin más preámbulos, esta pieza en particular, si usted no tiene 3D printer y vive en Puerto Rico o vive en Estados Unidos y necesita esta pieza, la vamos a tener en venta, pero si usted vive en otro país y no tiene 3D printer, trate de buscar gente de su alrededor. Si yo se las puedo hacer y se las puedo enviar, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero mayormente me estoy enfocando en gente en Puerto Rico o en Estados Unidos porque es más fácil trabajar con ellos. No obstante, a nivel mundial, hay muchas personas que pueden producir estas piezas a un menor costo. Inclusive, si usted necesita un molde para producir estas piezas a usted mismo, con mucho gusto lo podemos trabajar, cosa de que se le envía el molde por correo. Si no tiene 3D printer y como quiera lo quiera hacer, vamos a tener las medidas exactas de esta pieza para que usted las pueda hacer. ¿Por qué estoy vendiendo el archivo digital y no lo estoy regalando? Porque esto a mí me dio trabajo y ahora mismo yo estoy en quiebra prácticamente. Ustedes recordarán a muchos de ustedes, yo cerré el negocio y estamos volviendo a empezar a abrir el negocio y estamos dándole un giro bastante drástico y la razón por la cual se está vendiendo es por eso mismo. Aparte que cada vez que el archivo reciba algún tipo de update, va a estar gratuito para las personas que ya han pagado. Si usted tiene en su corazón, ¿verdad? Esa gratitud para con este servidor, con mucho gusto y lo compra, nosotros nos vamos a asegurarle que usted tenga el support que necesita porque cuando se convierte en algo 100% open source, la persona que lo desarrolla se pierde por completo. Y si usted compra este y necesita ayuda, usted va a tener mi support 100% para darle los tutoriales que necesita, los materiales que necesita. Así que sin más preámbulos, si usted está buscando montar una batería y quiere aprender y está empezando y no conoce mucho, este modelo que está aquí es el mejor. Y usted puede ir a la página DIYBatteryStore.com Va a haber links en la descripción donde usted va a poder comprar el archivo. Es el único que hay ahora mismo. Estamos trabajando para habilitar nuevamente la página con todos los kits que había. Y a medida que vayan saliendo los kits, vamos a estar haciendo videos sobre el tema. Así que eso es básicamente todo. Quería tocar ese tema y quería traerle este tipo de noticias porque sé que muchos de ustedes viven en países donde yo no puedo llegar y el costo del shipping es bien alto. Sé que 3D printing es un poco más fácil de adquirir independientemente en qué región es. Y si ustedes tienen la capacidad de producir estas piezas, que es la más difícil diría yo, y si usted puede tener acceso directo al costo, el costo de esto es bastante económico. Creo que llegó a un punto que era como un dólar por cada tablero, si no me equivoco. Y eso le va a permitir a usted a tener una gran cantidad de baterías o de almacenaje en batería, utilizando un método bien sencillo como este. Y aunque en el futuro les voy a enseñar cómo se montan, yo quiero que usted tenga una idea de lo fácil que es esto. Estos clips tienen una numeración, no recuerdo el nombre ahora, pero nosotros lo poníamos aquí. Ya, eso es todo. También les voy a dar los links de los tornillos que debo usar para estar aquí, cosa de que sea más fácil. Estos tornillos son, si no me equivoco, de sheet metal. Son buenísimos. Pero eventualmente vamos a hacer un tutorial completo, pero mira qué chévere. Entonces simplemente coge el clip y lo pone. Alguna de las cosas que usted sí va a tener que modificar tal vez, es que dependiendo de sus cellas... Por cierto, ese kit es para las cellas 18650. Estamos trabajando para poder darle acceso a otro tipo de cellas utilizando ese kit. Esta pieza en particular, yo la imprimí con una punta de un milímetro y con el plástico lo hago yo, lo produzco yo, pues bien, es un costo efectivo. Pero si usted no lo quiere hacer así de esa manera, van a ver dos modelos en el archivo donde usted va a simplemente poder imprimirlo a gusto y ganar. Yo prefiero este porque este se tarda menos de una hora, dependiendo de los settings que usted tenga. Y él no malgasta, este... ¿Cómo se dice? No malgasta plástico. Al contrario. Queda bien sólido. Es liviano y es súper fuerte. Así que sin más preámbulos, recuerden la página DIYBatteryStore.com Usted va a poder, este... Déjame ponerlo acá en lo que yo les hablo un poco. Porque, como siempre, me preparo tarde. Así que vamos a ponerlo aquí. Story. Vamos a ver si lo escribí. Yo creo que es así. Muy bien. ¿Dónde fue? Nada bien. DIYBatteryStore.com En vivo y a todo color. Y la versión de inglés no lo va a tener. Vaya a esa página, DIYBatteryStore. El único kit que va a estar disponible ahora mismo es ese. Y lo tenemos de esa manera, cuestión, porque... No quería desenfocar a las personas. Estamos empezando atrás para adelante. Todos los demás kits van a estar disponibles dentro de poco. Pero como yo sé que ese es el más fácil de trabajar. Es costo efectivo. Técnicamente se monta con tornillos y los clips se montan solos. Yo sé que les va a gustar. Aparte de eso, si usted en su corazón entiende... Tenemos una serie de proyectos en el Pipeline. Estos proyectos van a requerirle mucha ayuda. Y si de casualidad alguno de ustedes encuentra en su corazón ser parte de esa ayuda, voy a tener un link directamente en la descripción sobre mi cuenta de PayPal. Cualquier donativo que usted quiera enviar a este servidor en gratitud de todo el trabajo que hemos hecho, con mucho gusto lo voy a estar aceptando. Vamos a estar haciendo una serie de proyectos. Tenemos una finca acá en Puerto Rico, donde estamos tratando de mantener a lo más off-grid posible. Muchos de ustedes saben que tuvo un problema... Los que viven en Puerto Rico que me siguen, saben que tuve un problema con el servicio eléctrico de la isla, donde me están cobrando lo que produjeron mis paneles. Y vamos a hablarles de ese tema próximamente. Pero donde estamos ahora mismo, pues nos vamos a empezar a separar por completo de lo que es Luma o la autoridad en Puerto Rico para ayudarlo a todos ustedes. Así que si usted quiere ayudar y ser parte de esos proyectos, yo no tengo Patreon. No he querido poner Patreon porque no tengo el tiempo para estar detrás de los features que por lo regular se necesitan para mantenerlos. Pero sé que muchos de ustedes me han ayudado en el pasado y descaradamente, pues esta vez estoy solicitando ayuda de que si usted en su corazón quisiera enviar algún tipo de donativo para poder darle vida a estos proyectos que vienen en camino, con mucho gusto los voy a aceptar. Así que nuevamente, DIYBatteryStore.com, vaya, cómprelo si necesita. Si usted entiende que le puede sacar provecho económicamente y usted entiende que puede producirlo y venderlo, lo puede hacer. Si usted entiende que puede producir esto en gran escala y se los quiere vender a la comunidad, lo puede hacer en confianza. Yo no tengo ese problema. Lo único que pide, por favor, es que recuerden darle crédito al diseñador que soy yo. Y lo mejor, si usted tiene amistades que necesitan ayuda y ellos pueden cubrir el costo, ayúdelo y prodúzcale batería utilizando estos sistemas para que ellos también tengan esa libertad de la energía. Si usted produce esto, usted lo hace en su caso, lo imprime, me puede taggear tanto en YouTube como en las redes. Yo voy a poner los links en la descripción de mis redes, de Instagram, Facebook, Twitter, todo para que ustedes me taggeen. Así que nada, eso es todo lo que quería decir hoy. Volvemos. www.diwebatteristore.com Puedes adquirir los módulos, los files. No estamos vendiendo el producto, estamos vendiendo los archivos para que usted lo pueda producir en sus casas. Eventualmente vamos a tocar el tema de cómo se producen y todo. Si usted necesita esta pieza en particular, también la vamos a tener disponible, pero solamente para las personas que viven en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pero fue para el resto del mundo, usted puede tener acceso a estos archivos y de esa manera me está ayudando a mí y con ese dinero lo vamos a utilizar para los futuros proyectos. Pero si usted en su corazón desea, vamos a tener el link de PayPal en la descripción y cualquier donativo es bienvenido, va a ser utilizado para los proyectos de la finca donde vamos a tocar el tema de Offscript desde lo más básico hasta lo más industrial posible, cosa de que ustedes si tienen proyectos similares en sus casas puedan copiarlos. En los futuros videos vamos a estar trayendo los kits que ya hemos producido. Los vamos a hacer, van a estar disponibles en modo de archivo. Y sin más preámbulos, vuelvo y les digo, si usted no se ha suscrito, por favor suscríbase. O sea, yo puedo ver quién de ustedes no está suscrito. Así que si usted está viendo el video, por favor suscríbase, ya que me va a ayudar a mí, va a ayudar el canal, va a ayudar a mi familia y va a permitir abrir puertas. Comparta el video. Y si a usted el video le parece que yo soy aburrido, gente, llevo media hora hablando, usted por favor simplemente póngalo en el background de forma tal que aunque no lo escuche, déjelo ahí puesto para que YouTube vea que hay interés en los videos y se los presente a otras personas. Así que sin más preámbulos, dale like, dale share, suscríbete por favor, ayúdame a crecer este canal. Ya llegamos a los 10.000. Quiero que antes que termine el año, llegara a los 50.000. Bien, si eso pasa, les voy a regalar a dos o tres de ustedes un 3D printer, se los prometo. Pero mientras tanto, dale like, share y subscribe. Y recuerda, si usted no ha preguntado, yo le voy a decir aunque usted no pregunte. Ese 3.16 que usted ve ahí, eso es Juan 3.16. Juan 3.16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Hijo de Dios vino al mundo. Y yo sé que muchos de ustedes creen cosas diferentes, pero esto es lo que yo creo y con humildad se lo comparto. Yo creo que Jesús vino a la tierra y es el Hijo de Dios. Y Él vino a morir por nuestros pecados. No importa el pecado. Así que siempre lo voy a tener ahí para que usted sepa, que cada vez que usted vea eso, recuerde que hay un Dios que nos amó tanto, que dio a su Hijo para que todos nosotros que creamos en ese Hijo sepamos que somos perdonados. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos en la próxima. Bye.